A partir del primero de octubre de este año, la sede centro de la clínica Medellín cerrará sus puertas para unificar sus servicios en otros puntos de atención. El inmueble ubicado en la avenida oriental será alquilado a la IPS Promedan. Tres años después de comprar la sede de Occidente a Confenalco, la clínica Medellín trasladará sus servicios a ese punto contiguo a la calle 30 y dejará de funcionar en la sede centro ubicada en la avenida oriental. La parte de tranquilidad es que a los usuarios y a las IPS, que son nuestros clientes, sus usuarios, sus afiliados van a seguir siendo atendidos en la sede Occidente y en la sede poblado. La clínica Medellín confirmó que la sede de Occidente funcionará con 300 camas con posibilidad de aumentarlas si se requiere. El traslado deberá estar listo antes del 31 de octubre. Porque las camas seguirán siendo las mismas, ya no atendidas por la clínica Medellín, sino atendidas por la IPS Promedan. El edificio del centro será arrendado a la IPS Promedan, que por 12 años ha atendido a pacientes de diferentes EPS en Antioquia y Córdoba. Nosotros estamos haciendo un ejercicio muy responsable y juicioso al lado de la clínica Medellín para a partir del 1 de octubre poder empezar a operar la sede centro con todas las intenciones de que nuestra población, que hoy estamos atendiendo en el ámbito ambulatorio, lo podamos también hacer en el ámbito hospitalario. Al menos 270 personas que laboran para la clínica Medellín pasarán a la IPS Promedan, que atiende unas 900 mil personas.